Tú te imaginas, chicas tú y yo, tienen deportivos con los guardos verdidos. La brisa acaricia tu pelo, las ganas de besarte casi tienen control. Una cosa de trippy, para un nervio, pero la de trippy, ponte el cinturón, yeah. Baby, solo dime que sí, no te vas a arrepentir. Tú te imaginas, mami, tú y yo, pasando por el mundo de todo esto lejos. La oportunidad de estar contigo solo, las ganas que tengo de tocar tu cuerpo. Y si necesitas, aquí estoy yo, quiero que, dime si o no, yeah. Baby, solo dime que sí, no te vas a arrepentir. Y no te imaginas, mujer, la cosa que yo quisiera hacer. Mmm, voy a ser tu piel, está contigo, no sé. Hacerte mi mujer como quieras. Te imaginas, mujer, la cosa que yo quisiera hacer. Mmm, voy a ser tu piel, está contigo, no sé. Te lo puedo imaginar, no te imaginas. Chica, chica, ponte creativa. Juego de doble sentido, tiene guía fina. Si tú la vieras con el corte que camina, la satería. Eso es lo que ella elegila. De la silla, mi posición favorita. Encima de la almohada o en la cama de la esquina. Busco la noción para sobar te enterita. Crema de cualquier sabor conmigo no hay vida. Todo lo que me pida. Que no voy a dar. Sexo todo el día. En la noche, conmigo, no hay de tus amigas. Y cómo va pa' ya. Dime si te excita. En la noche, conmigo, no hay de tus amigas. Sexo todo el día. En la noche, conmigo, no hay de tus amigas. Y cómo va pa' ya. Dime si te excita. Te lo puedo imaginar. ¿Cómo te imaginas, mujer? Las cosas que yo quisiera hacer. Me sento bien, está contigo. Me senté mi mujer como quieras. ¿Cómo te imaginas, mujer? Las cosas que yo quisiera hacer. Me sento bien, está contigo. Me senté mi mujer como quieras.